¡Uuuuh! ¡Sulay! ¡Sulay! Muy buenas y tu ganas para el mundo Hoy vengo con un juego realmente online Que se está jugando muchísimo ahora en YouTube que se llama Slither Eeyore si no, corrígeme para ser un miedo muy bien, venga pues vamos a jugar, vamos a hacer la máxima puntuación que podemos llegar a hacer con este juego Slither Eeyore vamos a dentro dentro vídeo vamos, ahora somos rojitos rojitos pasión rojitos pasión vamos a comer vamos a comer no te preocupes que parecimos pequeños pero somos matones vamos a comernos el verde el verde está como en intercerio, está en cualquier momento, no sé, un estivo y no vamos a pasar el verde el verde tiene malas pines lo que siento desde lejos el que no está persiguiendo y se entiende malas pines siento que no va a ser de ese baño así que vamos a golp, 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 golp golp, golp Y así yo ¡oh! esto sale, eso sale, sale, esto sale ¿qué? USJ ¿no? nos están haciendo un lío nos están haciendo un lío nos hemos visto nos tenemos Me está callando. Me está callando. Me está callando. Me quedan cerradas. 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 No, 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 no. Pero bueno, en definitiva. se llama algo de eso se llama algo de eso.